Así que, hay sitios en Reddit y Wikipedia con curiosidades muy diversas, así que según pueda ir cogiendo un dato que encuentre y trataré de hacerle un vídeo. ¿Qué tienen que ver las teteras, el consumo de electricidad y la planificación eléctrica? La verdad es que más de lo que creíais, al menos en Reino Unido. Planificar la cantidad de energía y agua que se va a usar es una tarea logística muy complicada. Genera más electricidad y suelta más agua de lo normal y acabarás desprediciendo recursos. Genera menos y acabarás con gente quejándose y seguramente teniendo que indemnizar a gente porque no han podido ver sus telenovelas y partidos de fútbol. ¿Por qué digo estas dos cosas? Porque los británicos adoran estas dos cosas y hay una paciencia alrededor de ellas. Veréis, uno de los tópicos que más se dicen de los británicos es que les gusta el té y no precisamente poco. Sin embargo, solamente son los quintos consumidores del té por cápita. Le superan Mauritania, Irlanda, Marruecos y Turquía. Pero aún con esas, el té sigue siendo una tradición bastante real en los domicilios británicos. Aunque no precisamente a las 5 como se suele pensar. Junta el té con la popularidad y el condicionamiento de la televisión y nos encontramos con un pico de consumo que responde a sucesos muy concretos. Si veis televisión en cadenas comerciales, los anuncios no gustan a nadie y son el momento ideal para una visita al miradero. Pero en Reino Unido, ese viaje al retrete le sigue un viaje a la cocina para prepararse un té. Mayormente con una tetera eléctrica o un hervidor de agua. Veréis, unos pocos miles de teteras eléctricas no son un problema que la red eléctrica no pueda soportar. Pero cuando en ocasiones han llegado a más de un millón de teteras eléctricas, eso ya es un suceso a destacar. Las teteras eléctricas no son precisamente eficientes, porque deben desprender calor para conseguir hervir el agua al momento. Se ha calculado que una tetera media en Reino Unido consume alrededor de 2.500 vatios, al nivel enorme debido a la velocidad que hay que hervir el agua para que esté el té a tiempo para cuando acaben los anuncios. ¿Qué tipo de eventos? Mayormente teleportes, telenovelas y alguna que otra boda real, porque en eso se trata diciendo de Reino Unido. El 29 de abril de 2011, 640.000 teteras se pusieron en funcionamiento para la boda del príncipe William Catherine Middleton, pero no son nada en comparación a otros eventos que han conseguido que más teteras británicas se pusiesen en funcionamiento al mismo tiempo. El 5 de agosto de 1935, un capítulo de la serie Dallas puso en funcionamiento ni más ni menos que 880.000 teteras con un pico de consumo de 180.000 megavatios extra. Pero aún hay más eventos que han forzado la red eléctrica británica. El 22 de enero de 1984 se produjo el segundo pico de consumo más grande que han visto en Reino Unido, causado por la serie Thorburns, en las que se sumaron 1.040.000 teteras con un pico de 2.600 megavatios. Todo por una miniserie que causó furor en Reino Unido, pero por el momento de más consumo de las teteras se produjo el 4 de julio de 1990 en los penaltis de la semifinal del Mundial de Fútbol entre Reino Unido y Alemania Occidental. En total se calcula que 1.120.000 teteras se acabaron usando, consiguiendo un consumo récord de 2.800 megavatios extra a lo que se tenía previsto en anteriores propuestos. A día de hoy ya es más complicado llegar a esos picos de consumo, mayormente por la diversificación de la oferta de entretenimiento y el aumento del número de canales que hacen que los grandes y dos a la televisión se vean diluidos. Sin embargo, debido a esos picos, las centrales eléctricas tienen que tener gente con la función de prever cuáles serán los grandes eventos televisivos para tener la electricidad a punto. Así, todo Reino Unido se puede preparar un té en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!